Música Esa, arriba Perú Con piscos, piscos toro muerto Los máximos, el campeón medallero Música Música Que buena esa guitarra, excelente Ya está contratado ya Música No sé que cantó José, la tierra mía ¿Será que sabe el brujo de su mujer? ¿O acaso la luz de nota de mis canciones? Que toda América canta con alegría De mi guitarra brotan cosas que cantan Penas que muchas veces nos da el amor Son como colombinas que al cielo vuelan Y en lo de favoritas dentro del dolor El hino canta sus penas en un vainido Añorando el pasado de su gran raza Añorando el pasado de su gran raza Añorando el pasado de su gran raza Y así oyen las campases Así, así, de un pasecito Añorando el pasado de su gran raza Y así, viento de grito Añorando el pasado de su gran raza Y así, viento de grito Añorando el pasado de su gran raza Y así, viento de grito Vamos ahí con la primera guitarra Salud con Pisco Toro Muerto El campeón medallero Que buena guitarra Vámonos pa'l norte ¡Ago, Rolando! Salud, mi general Salud Salud, mi general Salud Salud, mi general Salud 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 Y así oyen los compases, así, así, de un mar del siglo Las obras no hacen así, así, de un mar del grito De alcalero en el aire, más solecido Cuando las obras no hacen así, así, de un mar del siglo Surge un ritmo peruano, y en sus compases Parece que los llevan así, así, ahora compases Las obras no hacen así, así, de un mar del siglo De alcalero en el siglo y en el siglo y en el siglo De alcalero en el siglo y en el siglo y en el siglo Que aquí está la madridera